Eh, sin prejuicios, moderno, y pensé que podría echarle una mano. Gracias, pero no, no creo que necesite de sus servicios. No sea ingenuo, señor Pantoja, con usted serio peligro. Hable más claro o váyase. Estoy sometido a presiones irresistibles. Amas de casa, padres de familia, todo tipo de iglesias, yo aguanto y aguanto. Pero mi resistencia tiene un límite. En otras palabras, todo Iquitos quiere que la voz del Shinchi, siempre todopoderosa, ¡hunda pantilandia! ¿Quiere hundir el servicio de visitadoras? Yo no, amigo mío. Pero Iquitos es una ciudad corrompida, pero puritana. Y su servicio es un escándalo. Y si yo me lo propongo en unas semanas... ¡Adiós, pantilandia! A ver si lo he entendido bien. ¡Ha venido usted a amenazarme! ¡En absoluto! Hasta ahora he callado por cuestión de principios. Pero en adelante, puesto que tengo que vivir y el aire no alimenta, lo haré por una compensación mínima. ¿Es esto un chantaje? No, amigo mío. Por unos cuantos soles no vamos a... Bueno, 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 bueno. No hace falta que se decida ahora. Si quiere puedo volverme si va a semana y... ¿Qué no hay problema? ¡Hazte usted! ¿Qué hace? ¡Porfirio! ¡Porfirio! ¡Saca esta libra de la quilla antes de que lo maten! ¡Dónde usted! ¡Patoja! ¡Se está así girando! ¡Se arrepentina! ¡Para nada! ¡¿Qué haces por Dios?! ¡Qué barbaria! ¡Sí! ¡El cinci siempre ha sido un hombre muy pesado! ¿El cinci? Ese me da igual. ¿Qué me refería? ¡A la brasileña! ¡Qué barbaridad de mujer! Porfirio, tomes una flema. Quiero que me cuenten... ...todo lo que sepa de... ...el pane... ¡Señor de una consolación! ¡Señor de una mamá! ¡Señor de una mamá! ¡iqué холодa ! ¡Señor de una mamá! ¡That guidelines! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no he giro! ¡No mamá! ¡Yo no he hecho nada! ¡No, no! ¡Te lo juro! ¡No, no! ¡No, no, bolquita! ¡Te juro que me giro! ¡Yo no he giro! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ... ¡Tanquilo, panda! Sólo ha sido más beño. Lo siento, cariño. Pero se puede saber qué te pasa Estás llevándole al palazo tú Pero el que yo Es que en el trabajo todos son líos Y más líos Y lo de mi madre Aún no he superado que sea seguidora del hermano Francisco Pero ya está todo arreglado ¿No le escondiste las estampas? Sí, pero el disgusto que me llevé No me lo quita nadie Qué vergüenza La madre de un capitán del ejército peruano Miembro de una secta ¿Seguro que es eso Todo lo que te pasa? Claro que sí, Pochita ¿Por qué me lo preguntas? Porque desde que estoy embarazada Ni me toca Ya sé que hice mal contándole a tu madre Que me acosabas como un poseso Pero no entiendo Cómo antes tanto Y ahora tampoco Más bien nada Es que consulté al médico en el destacamento Y me dijo que con la tripita mucho cuidado Que la abstinencia es lo más conveniente Sí, pero nada de nada Con lo fogoso que estaba Bueno, con el romuro pues ya sabes Pobrecito mío No te preocupes Que ya queda poco ¿Has hecho usted aquí fuera la semana pasada? Estará fresquito ahí dentro Y dirá que para qué salir Con el calor que hace riquitos Que no es eso, Panta ¿Qué pasa, Pochita? Creo que he roto aguas Tranquila Estarás contento, pollazos Tengo delante una buena colección de quejas y denuncias El alcalde de Iquitos exige que los civiles puedan disfrutar de la visitadora En lo mismo Amenaza con descomulgarme si sigo apoyando tanto puterío Y ni mujer ni me ama ¿Y tú qué les dices? Que todo es mentira Que son imaginaciones suyas Pero es como negar que el sol existe Corren rumores de que se está preparando una manifestación ¡Qué cabrones! Antes cuando violaban a sus mujeres ni se manifestaban Y ahora lo hacen para irse de putas Si solo hicieron eso El otro día tres civiles asaltaron un convoy de visitadoras Y una patrulla tuvo que hacerles frente ¿No tuvieron que ver algo en ese asunto? ¿Esos locos del hermano Francisco? ¡Esos no follan! Solo crucifican Las hermanas pasadas en una aldea crucificaron a una anciana delante de todo el pueblo Nadie hizo nada por evitarlo Es más, ayudaron a la ceremonia Y lo que es mejor Hicieron fotos de la víctima y la luz Y han hecho estampitas Pronto tendremos que darles un escarmiento Organizar una expedición contra tanta superstición ¿Y con qué le hacemos? Si todos los bancos y aviones están ocupados con las visitadoras de Pantoja Y agárrate de collazos Quiero apriar el servicio a oficiales y militares de alta graduación Me han pasado un informe de 200 folios que lo justifica ¡No! Lo que oyes Y lo peor es que no le falta razón Hicimos una encuesta de los cuarteles y el 90% de los oficiales dicen que estarían encantados de que el servicio se ampliara El problema es que no hay dinero para tanto Tendríamos que dejar de comprar armas y contratar más raberas En Intendencia se decía que el capitán Pantoja no quería ser un soldado Que lo que de verdad quería ser era una computadora Pero se equivocaban El fin último de Pantaleón Pantoja es convertirse en el rara cabuete del Perú Habrá que crear una especialidad nueva en el ejército Artillería, infantería, caballería, ingeniería, Intendencia y... Polvos militares Mutijus castenses Menos bromas, escabino Que por lo que me dicen las cosas se está poniendo peligrosa Y sabes lo peor de todo Que aquí en Lima Todos están encantados con el servicio de visitadoras Porque está cumpliendo con creces sus objetivos Estoy atado de pies y manos ante la eficacia de Pantoja Ya habrá el traspiés, collazos Que aquí estaré yo para rematarlo Pero hasta que dé el traspiés Te amo con leche Pues seguir apoyándole No nos queda más remedio Pues avísame cuando en Lima decidan cambiar el negocio Y convertir el ejército en una casa de putas ¿Para qué? Para poner farolitos rojos en las puertas de mis cuarteles ¡No te jodes! ¡Ya no, no te jodes! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Qué madre! Un día dentro me va a dar algo. ¡Normal! Cada día tanto el más flaco. ¡Pero tú dale que dale! No te quejes, que por tu dedicación exclusiva recibes el doble de porcentaje que las demás. Y te pago el 5% de mi sueldo. ¡Una vidia, por favor! Menudo chasco me he llevado contigo. A primera vista me parecías un hombre tranquilo, pero ya, ya. Es que no sé qué me pasa. Maldita sea mi estampa. Todo empezó cuando llegué a Iquitos. Al principio le echaba la culpa al clima. No, pero no es el clima. Este ardor es culpa del trabajo. Tengo un sentido de la obligación excesivo. ¿Me estás diciendo que tienes ganas de hacerlo todo el día por sentido de la obligación? He conocido a hombres de todo el mundo. Es mi especialidad. Y no he conocido a nadie que lo haga por sentido de la obligación. Pero es que yo no soy como todo el mundo, Olga. Esa es mi mala suerte. Por eso tienes que entender que cuando hago la revisión de ingreso a las nuevas candidatas, no me estoy divirtiendo. Estoy trabajando. Te dirías que es verdad. Además tú tienes la culpa. Me diste la idea el día que te presentaste aquí. ¿Quieres decir que al estar tan cerquita de la tentación no pudiste contenerte? ¿Que por mí aprendió tu pajarito a decir pío, pío? ¡Qué piro, pofanta! ¿Y con todas se te animó el pajarito como se te animó conmigo? ¡Claro que no! A las que no me lo hacen cantar las despido de entrada. Es la mejor forma de seleccionar. Pero el pajarito nunca hay trampas. ¡No puedes pasar! ¡Tengo que hablar con él! ¡Tengo que hablar con el pantaleón! Lo siento, señor Pantoja, pero... ¡No, pantaleón! ¡Tiene que escucharme! No tengo nada que escuchar. ¿Es que usted no ha perdido nunca la pata de su vida? ¡Muchas! Y en el ejército eso se paga. ¡De mí otra oportunidad! ¡Aquí no! Las condiciones estaban claras desde el principio. Te dejo volver. Todas harían lo mismo. ¿Lo mismo que quién? ¿Que la brasileña con usted? Pero claro, como el señor Pantoja es el que manda... ¡Eh, eh, eh! A mí no me metas en tus líos, ¿eh? Que a mí ni me conoces. Hathi, te conoce todo, hijitos, querida. Bueno, bueno, basta de discusión. Chuchupe, localiza por fin. ¡Que esta señora no la trae! Como usted mande. Él se lo ha buscado. Me vengaré. Así lo único que conseguirás es perjudicarnos a todas. Además, sabes que el señor Pantoja tiene la zona, Clovia. Vaya con la abogada defensora. No, si al final don Pantaleón va a tener más seguidores que el hermano Francisco. Ya los tiene, hijita, ya los tiene. Y que el hermano Francisco me perdone por decir estas cosas. ¡Vaya con la abogada! ¡Vaya con la abogada! ¡Vaya con la abogada! ¡Ay, ay, 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 ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran y el grito rindo los corazones. Mira que no ha llegado, abangacorso. ¿A qué se llama un infrater o no de antes? Como siga por estas niñas, me va a dar un infarto. ¿Qué es usted? ¿Un oficial del ejército o un transformista? Vaya, por lo que veo, es verdad que se detiene usted el indio horroroso. A ver, cuénteme qué le pasa. Cuarta de Maclovia, la pobre mujer ha venido a verme. Y yo de buena gana la repetiría, pero las reglas son las mismas. Además, parece saber un secreto que tenía bien guardado. ¿De qué se cree que se trata? Sé que no va a mejorar mi imagen ante usted, abangacorso, pero se lo voy a decir. Tengo una manta. Buena noticia. Buena noticia, no... Oiga, ¿y usted cómo lo sabe? Usted es el hombre más famoso de la ciudad, el más envidiado por los hombres y el más soñado de otras mujeres. De Pantilandes no salga más que de hermanos artistas. Dios mío, si se entera mi mujer, se muere del disgusto. Usted viniera todo por sus temas, diga que son rumores... Y lo de la brasileña, lo sabe mucha gente. Los oficiales de Quito se mueren las uñas del vicio. Pero no se preocupen, menos el cura del clan, todos lo entienden. Dicen que ellos salían los mismos. Lo que no comprenden es que la de usted quisiera ir a la expedición. El mismo general me ha dicho que puede usted la expedición exclusiva. Mejero, abangacorso. Procuremos que las habladurías no entorpezcan nuestra misión. Precisamente ahora que tenía calculado un crecimiento del servicio, todo esto se puede volver en nuestra contra. ¿Tiene usted algún mensaje que darme? Sí, el general a quien le mande informar de que ha recibido usted una queja oficial de la marina, por no figurar en el hilo de la dictadora. El general a quien le mande a corregir mi tan impresionable error. Se me había olvidado. Mañana mismo os recompondré. Bueno, si me permite mi capitán, me he tomado la libertad de lo yo. De pequeño ya se ha firmado en el viseo y puedo... ¡Adelante, adelante, abanguerzo! Pues he pensado que el error se puede corregir en el estribillo. En el viseo se repite cinco veces y con perdón salgo un poco pesado. Ya, pero es que un estribillo es un estribillo. Sí, pero puede ganar las puertas y lo mantenemos igual a tres cinco veces y lo cambiamos en las dos últimas mencionando ahí la marina. ¿Cómo quedaría? Servir, servir, servir a la marina de la nación. Servir, servir, servir con mucha dedicación. ¿Entiendes? Ya que cambiamos el estribillo podríamos variarlo algo más, ¿no? O algo así como... Servir, servir, servir a la marina de la nación. Servir, servir, servir en plena navegación. Me gusta, capitán. Debe el movimiento transcurruista. Brillante, muy brillante. ¡Muy brillante!